Ya no puedo controlar la MAC-10 antes de detenir el Chuco Ahora ya no puedo Vamos a traer ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Uh Es horrible que está viendo el ping Está viendo el ping por el truco Me mató con el copeta Si es chileno Estoy culiao que se me mata ¿Pero yo qué hice, Juan? ¿Qué hay, T? Te terminando el teladino, eh ¿Pero? Espera, Manzana Bot Bot Colomal Colomal CL Salto con el copeta Hay cuánto pingamos y hay que vieran el fin ¿Dónde está el weón? Cero, cero, cero Yo voy a 30 o en 20 ¿Quién andas llorando entonces weón? ¿Quién andas? Yo pregunté porque no mire la weón weón Ya, vuela vivo weón Está afectado Está ofendido para la generación de cristal Oye, me está gualiando un weón Y me mata weón Listo Mira, no soy culeado weón El mejor del mundo Ya, 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 ya Ya, dejen llorar Yo tengo hat también weón Oye, oye La weón que me hiciste, me salvo la vida Sí, mira arriba Tal vez, tal vez Marquina de guerra, me disparando Jajajaja Oooo, poni un lacho Pero ¿Por qué siempre tiran artigiao? Tengo una partida abierta amigo weón Confrensible Mata, pasenlo con tío, tiran artigiao weón Confrensible Un besat, un besat Mala explosión, culeada Ah, que pena, lío ¿Puedo ir otra vez, pochuto, hueón? ¿Puedo ir otra vez, pochuto, hueón? Es pena, yo ando por los ocho mil ya Ah no, catorce mil Ah, no Yo, yo soy jesús, hueón ¿Puedo ir otra vez? Diosito, me dio la, me dio estas manos Casi me matan Casi me matan Te juro que si me matan tiro el artigiao sí o sí, hueón De partida, ¿por qué conchito, madre? Tienes guarden artigiao, creo que hasta el destino artigiao, hueón El botón del pánico, hueón Confrensible, confrensible Muy, confrensible La tiran a otro pan de bater Puta, hueón Yo fui a tiran a mi jarme en todo este rato, hueón Puta hueón, está malo, hueón Es lo triste, hueón Marí, Marí Agil Marí Agil Marí Agil Marí Agil Marí Agil Oye, estamos perdiendo, hueón Ay, sí, hueón Para, para, para Espera Espera Ya listo Los vamos Ahora Hay Harf Hay Harf Hay Harf Tíralo Tíralo Ahí están todos Harf De mierda. El rellazado. Ya, no te tiro hard para la próxima. Ya, tírate por hard, o bueno. Ojalá te maté en Matías para tirar, tío. El rellazado que tira humo, o bueno. María, ajo. María, ajo. Qué fácil. Bueno, sé que inicié artillado, bueno. Nuclear amigo, bueno. También, bueno. Ya están 24, bueno. María, ajo. Bueno, la partida anterior en la que estaba llorando, yo pensé que no hay que así que... Ya me saqué nuke. Puta, tiré el artillado. No, no, no. Leto. No es posible. El compañero estaba al fondo, hermano. Te estaba culiado. No. No muere. Vale. María, ajo. La mejor. Primera partida del día con la MAC, weón. Yo, yo, 43. Asistencia, weón. Asistencia porque no utilizaba esta jugada de la MAC y me sacó nuke, weón. Me volví a matar el mismo, weón, que me cagó la nuke, weón. Confirmado. Viene un paquete de ayuda enemigo. María, gil. María, ajo. Maricajaja. Y ahí se fue el artillo. Se fue. No, me gallo. No, me gallo. No se parece. Sí, sí, vamos. Vamos a tomar el punto, no? Sí, vamos a tomar el punto, weón. Sí, vamos a tomar el punto, weón. Vamos a remontar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me pongo las Semtex. Ja, ja, ja. Ya ya va a ir por lo uno. Pide para la Virgencita. No sé cuánto imparable me he sacado hasta el momento. ¿Qué pasa aquí, weón? Mátalo, rayo. Me huesté. Mátalo, mátalo, po, weón, mátalo. Oh, dios mío, eh. ¡Rot, derrotlo, punto! ¡Me lo aterro ni más! Punto caliente encontrado. Pfff. Pfff. No, 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 no. Pfff. 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 Listo. Último equipo. Listo. ¿Y vos también, B-Blain? No, pero es que es el anterior, weón, donde todos lloran. Listo. Nuclear, weón. Qué fancy, weón. Ahí todos los weones llorando porque la ramita de mierda ahí está yo con la nuke, weón.